G-G-G-G-G-G, Javier Ortega en el micrófono Dedicado a toda la hip hopa latinoamericana Dice así, yo Hip hip hop de la calle Y al que no le guste, ch-ch-ch Que se calle, dice calle Hip hip hop de la calle Y al que no le guste, ch-ch-ch Que se calle, yo Primero que nada me tomo el atrevimiento De utilizar este estrepillo que es de la ciudad del viento Poesía urbana, en mi cora lo mantengo Un abrazo para ustedes por existir en estos tiempos Hip hop y movimiento autónomo Más allá que los raperos estén sumisos Estén transando los micrófonos Ahora hay conciertos, productores de eventos Pero lo que valen son los talleres que promueven conocimiento Hip hop rebelde, el funky se siente Como Black Panther, Macomekis y un montón de gente Que llamaron insolente por utilizar su mente Y gritaron fuck police a todos los presidentes Hip hop callejero sin miedo no tiene freno Porque tiene conciencia de clase y hace lo que es bueno Aborrece a los racistas, amarillas revistas Y a los falsos activistas que sus sueños en dinero Yo prefiero hip hop a ti minera Y que siempre estén pungas como mis compás del cerro Hip hop no está del lado de los grandes fusureros Porque hip hop es pueblo así que viva los sombreros Yo, así que escucha lo canto, nadie lo para Hip hop está en la fábrica y también está en la sala Está entre los barrotes de la cárcel más tumbiada Busca ser consecuente como Ernesto Che Guevara Yo, como clano oculto a la verdad cruda en tu cara Mi estilo es el root boy como Johnny The Kid de la clase proletaria Hip hop está en los barrios de todas las hablas hispanas Hip hop baila la ranchera desde la noche a la mañana Hip hip hop de la calle Que al que no le guste, shh, shh, que se calle Que se calle, hip hip hop de la calle Que al que no le guste, shh, shh, que se calle Yo, hip hop es respeto, la unión entre los guetos Con honestos sentimientos se trabaja duro en esto Fortaleciendo y acompañando a los más jóvenes Los playes de que porque sos viejo están a tus órdenes Hip hop es vida, hip hop llena de alegría Al corazón de los suburbios de toda América Latina Hip hop lucha en Palestina y también en Famatina No confunda su hip hop con un rapper que es policía Con códigos de calle nos tratamos como familiares Compartiendo, rescatando la historia de juglares Reconociendo cualidades de todos nuestros pares Yo te digo que no pares, que la llama no se apague Hip hop es compartir todo lo que uno sabe Le da ritmo al debatir conflictos de nuestros lugares Reconociéndonos como clases que somos iguales Ante la mano asesina de todas las autoridades Levanta el puño por todo el hip hop rebelde Y por Luciano arruga a todos los pibes presentes Yo levanta el puño por todo el hip hop consciente Que no están los camarines sino que está con su gente Hip hip hop de la calle Y al que no le guste Que se calle Yo hip hip hop de la calle Mira y al que no le guste Que se calle Hip hip hop de la calle Y al que no le guste Que se calle